Lo que quiero voy sin tiempo, por mi amor quizás voy a irme, o sea, yo dije que te lo quiero. Como quisiera vestirte, que cuando volte, pero al techo muere siempre, tu estrella me va diciendo, como me van a saltar tus besos, como quisiera vestirte, que me escuches un momento, como quisiera vestirte, que cuando volte, pero al techo muere siempre, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos, como quisiera decir que quieres mi amor, que en usted, quieres sentirte tan lejos que a poco no estoy muriendo, que quiero que estés contigo, como en un final de cuentos, O quisiera decirte, decirte cuánto te quiero O quisiera decirte, decirte cuánto te quiero Gracias por ver el video